El día de hoy les voy a presentar una perra, una pointer ingles, esta perrita estaba un poquito bloqueada en el cobro, no quiere agarrar las plumas, no quiere saber nada de ella, cuando uno la forzaba a ir por ella se iba tímida, hecha bola, estaba aterrada con respecto al cobro. Estaba trabajando con esta técnica con ella, mucha motivación, reflejo positivo y bueno voy ahorita al grado de que estamos haciendo cobros con ella en una semana y media. Les paso de consejo que cuando tengan un perro que aparentemente no cobre o sea ligero para cobrar, que no sea muy muy aferrado, no usen los collares electrónicos para corregir esto como un cobro forzado. Hay que detectar y saber bien cuándo se debe usar un collar electrónico, cuándo debe ser un cobro forzado, porque de lo contrario si ponemos un collar y empezamos a picar con esto y meter un cobro forzado, lo que hacemos es que un perro que es excelente cobrador nato, puede acabar ya no haciéndolo, pero porque nosotros lo provocamos. Entonces yo les paso este tip, cuando un perro se tarda en cobrar, no se espanten, no se espanten con tiempo, con repetición lo podemos lograr. Voy a mandar esta perrita, este que me está esperando acá, a un cobro ciego allá. Muy bien, eso gorda. Vean la velocidad con la que está saliendo ahora, la disposición de búsqueda. Es una perra que no iba ni por una pluma aquí a un metro. Sí, y hoy podemos hacer un cobro de 40, 50 metros con una disposición increíble y miren como regresa. ¡Muy bien, Teresa! ¡Como rayo! ¡Eso, Teresa! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Ay, qué bonita entrega! ¡Au! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! Bueno, entonces, entonces, la cornice completamente viva, ¿sí? Sin lastimar nada. Entonces, este comentario más que nada es, hay que, hay que tener un poquito de tacto con los perritos que a veces son medio flojos para cobrar, no acuden al collar electrónico todavía. El collar electrónico es una excelente herramienta, yo lo uso todo el tiempo. Sí, yo manejo la marca Doctra, estoy patrocinado por ellos y es una excelente herramienta, pero cuando este equipo no se sabe usar, este, a veces los grandes perros y perros excelentes cobradores dejan de hacerlo por el mal uso del collar electrónico. Entonces, si ustedes tienen alguna duda también sobre collar electrónico, tienen dudas, les pasa algo así con los perros, con muchísimo gusto escríbanme o llámenme y con mucho gusto los oriento de cómo pueden sacar el perro adelante, tanto con collar electrónico y este, pero, pero cuidando esos pequeños detalles, ¿no? Le repito, Teresita, Teresa es una perra pointer inglés, de las mejores líneas europeas que hay de trabajo y bueno, la perra llega sin, sin, con miedo de agarrar la pluma y yo que tengo la experiencia de manejar estos perros por mucho tiempo, que he comprado perros parientes de esta perra, al señor Robert Torendine, que le mando saludos, excelente creador de pointer inglés, le he comprado muchos perros a él y todos los perros me han salido excelentes cobradores. Entonces, tener un poquito de tacto con los collares electrónicos nada más, para obtener buenos resultados, me voy a despedir con un juego de Teresa, este, jugando como lo hago para motivar esto. Teresa, mark, 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 mark! ¡Bien, Teresa! ¡Muy bien hecho! ¡Bien! ¡Qué buen gol! ¡Muy bien! Teresa Semana y media de diastramiento Aquí en Retriever Dog School Gracias por ver el video